Acá, bueno, vamos a mirarlo, vamos a mirarlo Un amor que se me fue, un amor que se olvidó Por el mundo yo voy penando Amorcito que camino va Por el sitio que perdió su nido Sin hallar abrigo, muy solito va Caminar, caminar, no sé cuarecer Y la tarde se va a ocultar